bien chicos analicemos el siguiente ejemplo de exclusión las figuras pertenecen al mismo conjunto excepto viendo cada uno de los elementos que nos ofrecen nos podemos dar cuenta que cada uno de ellos hay una circunferencia y un elemento externo a la circunferencia en este caso el elemento externo está secando porque está cortando a la circunferencia en dos puntos lo mismo ocurre con las figuras 2 o sea el elemento externo es secante al círculo en la figura 3 el elemento es secante al círculo y en la figura 4 el elemento es tangente al círculo o sea sólo le corta en un punto por tanto esta es la figura diferente a todas las demás y la solución al ejercicio sería la opción de aprueba el examen enes de la cenecir fácilmente inscribiéndote ahora en triple w a la u punto ec y recuerda suscríbete a nuestro canal y si te gustó el vídeo dale un me gusta y compártelo con tus amigos y y y y CC por Antarctica Films Argentina